Sí, tremendo, tremendo, no esperaba nunca, nunca no esperaba, pero que vamos a ser los maleantes que andan, plata, me decía plata. ¿Cuántas personas entraron acá a su casa? Ahora nada más que los doy, y la chica, mi sobrina, que me lo viene a hacer las cosas. ¿Pero de estos ladrones eran dos solamente? Dos nada más, dos, dos eran, no sé. ¿Y ellos le gritaban, denme la plata? Que le dé la plata, me han atrapado, sí, le he dicho, no, no me apresten, estoy enferma, que no tienen madre. Yo les contestaba, no tienen madre, sí me contestaba el tipo, si vos no avisás de la plata te vamos a matar. ¿Eran jóvenes estas personas? No, era el petiño, era medio, era con ropa así, que andaba como quiera. ¿Ropa sucia? Sí, medio así, sí. No eran unas personas. ¿Pudo haber en qué andaban, si andaban en moto? Nada, nada en moto, porque todo ha sido atrás que han venido ellos, sí, por el monte. ¿Y en ese momento que pasaba esto su esposo, dónde estaba, él estaba ahí con usted? Él estaba afuera, porque él había cerrado el portón y se ha abierto y se da con ellos para él. Me ha dado el grito al verlo, será hecho uniformado. Y yo le he dicho, ¿qué te pasa? Quiero salir y me atrapa uno, que no salga. ¿Y ahí no lo vio más a su marido usted? De ahí ya no lo he visto más. ¿Él estaba parado ahí? ¿Estaba bien en ese momento? Estoy en ese contrapiso, para que se vea sentado, porque sentía dolores de hueso también. ¿Y usted qué cree que pasó? Porque su marido apareció a varios metros de aquí, fallecido. ¿Qué cree que pasó? Yo digo que él habrá caminado o ellos lo habrán llevado. Porque el que estaba afuera con él, le ha dicho lo otro y hacía esto. Nada y nada de adentro. Para mí que a él sí, porque él tenía plata. Tenía como cuatro mil, sí, que yo, sí, que me daba que reguarse.